Un poquito de cariño Un poquito de cariño me dará La verdad es que yo a ti te quiero mucho Sin ti mi vida no vale nada No dirás que de amor estoy vencido Me lo exige el corazón que se me amará De llevarte hasta el altar es lo que sueño De allí saldrás siendo mi esposa Y las campanas en el trono vibrarán Cual rodeo tricolor de mariposa No seré de tu cariño el mero dueño Bajar dinero de tus labios colorosos Chiquita, 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 chiquita Un poquito de cariño yo te pido Un poquito de cariño nada más Y verás que la vida no sonríe Vida mía tú eres mi felicidad De llevarte hasta el altar es lo que sueño De allí saldrás siendo mi esposa Las campanas en el trono vibrarán Cual rodeo tricolor de mariposa Tú seré de tu cariño el mero dueño Bajar dinero de tus labios colorosas Chiquita, 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 chiquita Con tronco, amigote, con saco y colbata Pero ven que baila cuando se borreña Conozco un amigo muy serio y bien presentado Le gusta la sembra y siempre anda enamorado Le gusta la sembra y siempre anda enamorado Pero hay un detalle Que es muy bien sabido Se porta bien raro Cuando está bebido Le da por sentársele las piernas a sus amigos Le da por sentársele las piernas a sus amigos Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborralla Ay, con tronco y bigote Con saco y corbata Pero vean que vaina Ay, cuando se emborracha Pero vean que vaina Uy, cuando se emborracha Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborracha Muchas gracias Muchas gracias Con tronco y bigote Pero hay un detalle Pero hay un detalle Que es muy bien sabido Se porta bien raro Cuando está bebido Le da por sentársele las piernas a sus amigos Le da por sentársele las piernas a sus amigos Y que se le moja la canoa 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 Pobre hombre cuando se emborracha Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Vaya hombre cuando se emborracha Y que se le moja la caduca